En el video de hoy voy a vivir toda una vida como Huggy Wuggy Desde que nace hasta que muere Incluso hasta cuando se casa Si quieren más videos así recuerda dejar un like Suscribirte y comentar Pumper Playtime 2 Ahora sí, vamos con el video ¡Woohoo! ¡Felos días! ¡Fue a si no era de despertarse! ¡Soy súper ilusionada! Pero si solo llevamos 3 minutos De recién creados ¡Pero no les acabo de creer! ¡Ya los quiero conocer! ¡Ay mamá nos acabas de coser! ¡Ya! Pero a ver tengo que elegir vuestros nombres ¡Ay! Solo nos levantó para elegir nuestros nombres Hermana No, déjanos dormir más tiempo Solo un poquito No, no les voy a dejar dormir más Porque les voy a decir vuestro nombre Bueno, venga, din mi nombre A ver, tú tienes cara de... Huggy Wuggy ¿Qué? Cara de... ¿Pero qué clase de mamá le pone Huggy Wuggy a un niño? ¿Por qué no me pones Juan, Roberto, hasta Agustín? Pero como que Huggy Wuggy Un nombre es único Único Huggy Wuggy Bueno, está bien A ver, y tú, acércate Y en estar de... ¡Kissimissi! ¡Kissimissi! ¡Ja, ja, ja! Tiene cara de beso ¡Ja, ja, ja! Es tonto Bueno, está el tuyo Bueno, también de verdad Tiene unos labios demasiado grandes Bueno, entonces Yo lo que tenía pensado ya que amaneció Es que podríamos hacer más actividades Y enseñarles a hacer unos monstruos Espera, 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 espera Quiero preguntar algo Una cosa más ¿Qué? ¿Cómo era? Huggy Wuggy Ah, sí, yo soy Huggy Wuggy ¿Tú quién eres? Yo soy Mommy Long Let's Mommy Mommy Long Let's Sí ¿Así? Vale, sí, la habéis dicho perfectamente Eso es muy inteligente ¿Y no te puedo decir la brasilarga? Bueno, por cariño te dejo Ok, perfecto A ver, pues entonces vení conmigo Bueno, vamos, Carimocha A ver, ¿cómo se llamaba? Vale, Hugo ¿Cómo se llamaba? Yo no me llamaba Hugo ¿Cómo que Hugo? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Carimocha? ¿Carimocho? ¡Kissimissi! Ah, Kissimissi Ah, ok Vamos, Kissimissi Espérame, Hugo Oh, pero espera, mamá ¿Y esta? ¿Esta casota? Uy, nuestra casa ¿Nuestra casa? Uy, perdón por no haberte la enseñado antes Es que ya la daba por hecho Uy, ¿y ese quién es? Se parece mucho a mí Oye, ¿tú hermana quiere decir algo? Por favor, un poquito de silencio, ¿eh? Perdón, perdón, hermana, cuenta, cuenta Mamá, ¿tú bien trabajabas antes? Yo trabajaba asustando gente ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Sí, se nota ¿Qué es esto? Da mucho miedo y mi hermana está como muy animada Y mira, uy, ahí me aparece tu mamá Y la verdad es que me daría mucho miedo ¡Qué divertido! Y luego llego y les hago ¡Ay! ¡No ustedes salen corriendo! Ya quiero crecer para asustar a la gente, mamá ¡Oh! Y le venganzaron conmigo Les voy a dar unas clases de cómo asustar gente Ok, ya ves Vale, es bastante sencillo Podemos buscar cualquier vecino O cualquier persona que esté caminando por la ciudad Y ir tras ellos en plan Pero eso tenemos que hacerlo cuando seamos unos niños más grandes Ahora somos muy pequeños Porque ahora mismo como les pille Les pega una patada y los manda a volar O sea Es verdad Los mandan a volar de una patadita Es verdad, Hugo Hugo Pero ¿por qué me dices Hugo, caremocha? Que tracense bien Perdón Es que a veces como que os la vi Pero estos hermanos se quieren Además somos los únicos monstruos en esta ciudad Y debemos de llevarnos bien Porque es la única forma que tenemos de conseguir cosas Asustando a la gente ¡Bravo! Mamá Mamá, veo la primera víctima Uy, un anciano ¿Veis que les demuestre cómo lo hago? Vale Vale Vale, esperen Esperen, a ver Me voy a alisar un momento Esto por acá Que me había traído algo Oye, ¿qué está haciendo mamá? No sé Está meditando Creo Perfecto Esto viene de maravilla Vamos para allá Manita, ¿sí estás bien? ¿Qué está haciendo? Pírenlo A ver ¡Nada! Le metió un puño a un aldeano Se fue patético, mamá ¡Nada, asústete! ¡Nada, asústete! ¡Nada, asústete! Eh, eh ¿Un jugo? Eh, bueno, chicos ¡Sí! ¡No salen de esa manera! ¡Estaré en la venta! ¿Qué? ¿Lo desapareció? ¡Guau! ¡Avejito! ¡Mamá, tiene superpoderes! Tiene superpoderes, ¿verdad? Tiene unos superpoderes llamados láseres ¡Unos superpoderes llamados láseres! ¡La voy a utilizar muy bien! ¡Mamá! Bueno, ya Creo que te quedaste sin hermana ¿Y mi hermana dónde está? Ya, ya no tienes Sí, mejor te paso el arma Sí, mejor ya Bueno, ahora eres hijo único Bueno, mamá Me gusta mucho Pero creo que voy a descansar Un gran día ¿Y qué comemos los Ugi Ugi? Agente ¿A gente? Ajá Oh, ya quiero venir Primera persona Acá servida para comer Pero aún no tengo hambre ¿A qué edad como yo, mamá? Mmm... Dentro de un tiempo Ya cuando te acostumbres Ok, perfecto Voy a ir a dormir, mamá Buenas noches ¿Qué tal, hijo mío? Te quiero Venga, te rojo Te doy un besito en la frente Vale, mamá Muchas gracias Mami, ¿tú crees que algún día Podré alegrar los corazones de los niños Y que dejen un like? Sí Y asustarlos también Ok, entonces Si no, dejan un like ahora mismo ¡Ja, ja, 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 No, estoy en mi figura Estoy perfectamente para los chicos monstruos Tu figura, sí, claro Sigue comiendo, pues Yo voy a esperar El problema no es eso, que estés perfecto para los chicos monstruos El problema es que no me has dado nada Este ya está en los huesos, ¿no ves? ¿Te parece si buscamos una víctima? Pero una víctima, eso me has dicho en las últimas cuatro víctimas Esta vez te prometo Dejártelo todo a ti Vale, está bien, vamos a El próximo que pase por aquí me lo como A ver, pero no veo a nadie pasar Hermana, creo que no pasará a nadie Igualmente, miren, les voy a mostrar A los chicos que estamos súper mega grandes, ya Viene alguien, viene a moverse algo Escóndete, hermana, ven aquí Atácala, atácala, hermana Comera, comera, comera Ven aquí, ven acá, ya se cargó el paya Espera Hermano Hermana Dime ¿Qué es esta cosa tan bella? Es una chica muy guapa Es una chica bellísima, hermana Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Higa Piga ¿Cómo? Higa Piga Se llama Pikachu ¿Se llama Pica Pica? Higa Piga Ay, mira Se llama Higa Pica Que bonito nombre Es un gusto conocerte ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Hugo Hugo no Yo me llamo Hugi Hugi Y ella es mi hermana Kisimisi Un gusto guapísimo Guapísima mujer Hola hermoso Hola hermoso ¿Cómo estás? Uy, hermana ¿Puedes irte a tu casa? En esa mamá Que llegaré tarde Vale, vale Le diré que fuiste a casar Vale, adiós 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 Hugi Hugi Adiós Lárgate, hermana No puede ser Ay, estás muy, muy preciosa Muy bella ¿Quieres sentarte aquí conmigo? Quiero sentarme aquí contigo Y quiero sentarme para toda la vida aquí ¿Por qué? Dime ¿Qué te gusta hacer? Me gusta mucho asustar a los niños Y comer Mira, está mi última presa Oh, yo también ¿En serio? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué dices? Me encanta Yo creo que es el amor de mi vida Me enamoré Te puedo dar un besito Espera No me lo puedo creer Acércate Tengo que decirte algo ¡Guau! ¡Cole! Ay, lo siento, lo siento Eso es muy atrevido de tu parte ¿Pero te gusta? Esta bien Ay, perfecto Vamos a ser la mejor pareja del mundo Vamos a asustar Hay que prometerme algo ¿Qué cosa? Y cuando querés Te casarás conmigo Claro que me casaré contigo Estaré contigo Hasta el fin del mundo Gracias Vamos a la puesta de sol Vamos a la puesta de sol ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí está el punto! ¡Vamos! ¡Hermana, mi independizo! ¡Nos vemos! ¡Aquí está el punto! ¿Qué dices? ¡Que te calles! Chicos, dejen un like Porque hoy conseguí la mejor novia del mundo Que se me perdió ¡Aquí está el punto! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Si le soy sincero Jamás pensé que mi vida terminaría así Ni que llegaría a este momento Ni tampoco ya que haya crecido tanto Pero llegó el mejor momento de mi vida ¡Me voy a casar! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi vida! ¡Vamos a casarnos ya! ¡Porque llegó el momento! ¡Tu promesa se va a cumplir! ¡Claro que se va a cumplir! ¡Lo he cumplido! Te dije cuando estuviera grande ¡Me iba a casar! ¡Y he traído a lo mejor! ¿Un oscura? ¿Para que nos case? ¡Sí! ¡Hermanita! ¡Hola! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, un cago! ¡Uy, dejen! Bueno, no importa Es el día más por aquí Que siento que no estoy lo suficientemente cerca Yo tampoco Es el mejor día de mi vida ¡Dale, cásanos! ¡Por Dios! Bueno Antes que nada ¿No hay nadie que se oponga? ¡No! ¿Seguro? ¿Qué nos oponimos a todos? Pues Desde ahora oficialmente Yo los declaro Monstruo y Monstra ¡Y la última frase! ¿Qué hacemos ahora? Eh... ¿Pueden... ¿Pueden casar? ¡No! ¡Pero hay otra frase! ¡Blero! ¿Pueden asustar? ¡Ay! ¡Mejor lo hago yo! ¡Mua! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues cura Hermanita Creo que tienes que ir de aquí Porque vamos a ir A nuestra primera cita a comer Y hacer todo como esposos Gracias, hermana ¡Soy inscrita de esta ciudad! ¡Juntos! Dile a mamá que no volveré a casa nunca Vale, me... ¿Me puedo quedar con tu habitación? ¿Te puedes quedar con tu habitación? Eh... No ¡Adiós, hermana! Pero... Pero ya no vuelves ¡Te quiero! ¡Cuida mi habitación! ¡Pero no me la uses! ¡Adiós! Tienes pulgas Nos vemos ¡Ay, amor! ¡Por fin! ¡Somos... ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! ¡Tenemos que buscar nuestro hogar! ¡Exacto! De Ahoyum Yo conozco un puente muy guapo Donde podríamos vivir ¿Verdad? Sí, ven, sígueme, sígueme ¡Voy, voy contigo! Y esa fue cuando conocí a tu mamá hermosa Y me casé con ella ¡Ya la recuerdo perfectamente! ¡Fue el mejor día de mi vida! Sigue siendo lo más hermoso que me ha pasado en mi vida Incluso más hermoso que mi hija ¡Papá, no quiero que te mueras, papá! Ay, hija Teniendo una hija como tú Quiero morirme pronto ¿Qué? No, que me quiero morir pronto con esa niña Ay, 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 ay ¡Papá, no! ¡Mamá! Hija, ¿puedes dejarnos un segundo antes de morir? Siento que estoy viendo la luz Soy Ugi, Ugi No tengo más tiempo, por favor, hija ¡Qué amor! ¡Te querés siempre, recuérdalo! ¡No! Antes de morir, esposa Quiero decir que enterré Más de 500 millones de dólares en... ¿Dónde? Enterré más de 500 millones de dólares en... ¿Dónde? ¡Dónde, yo, vino! ¡Dino! Enterré también... ¡Habla, maldita sea! ¡Habla! ¿Dónde guardas el dinero? ¡Ay, cállate! ¡Venga, papá! Enterré más de 300 cuentas premium de Minecraft en... ¿Dónde? ¡Habla, anciano! ¡No! ¡No, papá, que no tienes! ¡No! ¡No! ¡Me murió! ¡No! Hija... Hija... ¡Dime, papá! ¡Esposa! ¡Dime! Antes de morir, puedes acercarte un poco ¿Qué quieres, papá? ¡Por favor! ¡Ya me acerqué! ¿Qué? ¿Dónde tienes el dinero, maldito? Acércate... Acércate, amor, un poco más que no puedo hablar muy duro Agáchate... ¡Oh, Dios mío! ¡Mi pasión! ¡Agáchate, bebé! ¡Dime! ¡Imbéciles! ¡Yo jamás moriría! ¡Ay! ¿Cómo van a creer que alguien tan poderoso como yo morirá con una forma tan... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Me quedé con los misioneros! ¡No! Creo que ya murió Sí, creo que ya murió ¿Tienes dinero, mamá? ¡Yo jamás moriría! ¡Yo jamás moriría! ¡Gracias!